Cosas invisibles Sonidos del cielo que nadie ha escuchado Cosas que no son normales Cosas sobrenaturales Con la fe sucederá Abre nuestros ojos como el liceo Y muéstranos el cielo Inúndanos de tu gloria Inúndanos de tu gloria Trae aquí el cielo Trae aquí el cielo Inúndanos de tu gloria Inúndanos de tu gloria Trae aquí el cielo Trae aquí el cielo Ante tu gloria Demonios caen Huye la muerte Ya no hay enfermedad Y el cielo Y el cielo aquí está Ante tu gloria Demonios caen Huye la muerte Ya no hay enfermedad Y el cielo aquí está Y enúndanos de tu gloria No hay enfermedad Y el cielo aquí el cielo ¿Y el cielo? T 골�ios caen Dinúndanos de tu gloria Inúndanos de tu gloria Manten tu gloria, demonios caen, en la muerte ya no hay enfermedad, el cielo aquí está. Gracias por ver el video.